Música Me siento muy emocionada, muy luego, contenta de conocer a la primera dama Música Y mis padres fueron los que me inspiraron a leer libros, ellos me leían y todo eso me leían y todo eran fantásticos y de ahí surgió la princesa del bosque Música Usando como material, verdad Y felicitarte y sobre todo que seas también un ejemplo para un montón de otros niños que sepan que si se puede y sobre todo que van a tener el apoyo del gobierno Gracias Música Música A todo pulmón como se dice, así en forma caseo y era para que los compañeritos, la compañerita de Ericka conocieran de que ella terminó un cuentito O sea, el hecho de terminar es también muy importante Música Uno puede cumplir sus sueños, como te conté va a ser un modelo de inspiración terrible seguramente para un montón de niños Es más, me contó ya ella que una compañerita suya ya parece que ya empezó también a escribir un libro O sea, que ya le empezó a contagiar a la primera, a la primera persona Música Que estos ejemplos son los que hay que llevar a las escuelas para decirle a los chicos que pueden escribir, que deben escribir, que deben leer, que deben seguir estudiando Porque es la manera de ir engrandeciendo el país Música Y el mensaje es que nunca se rindan y todo el mundo puede hacer un país mejor Y todo el mundo puede hacer su libro Música Música Divitiva vitivo, el cuento se acaba Música Música